Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy les quiero mostrar cómo podemos crear un robot que nos ayude a pintar sobre cualquier superficie. Mirando este robot, es pequeño, se guarda solo y permite hacer dibujos sobre cualquier superficie. Lo primero que vamos a hacer es hacer la descarga de estos archivos. Vamos a descargar este que dice Penso por versión 2. Lo que voy a hacer es descargar este archivo en SketchUp para poderlo editar. Porque según vi en la página de ellos, él usa unos tubos de mayor diámetro de los que yo tengo disponibles. Que son de 8 milímetros de diámetro. Estos son los tubos de aluminio de los que yo dispongo que son de 8 milímetros y son huecos que me permiten pasar los cables. Como solamente tengo estas correas lineales y necesito cerrarlas, me propuse a crearlas cosiéndolas con aguja de hilo. Yo ya adelanté un poco la construcción del dispositivo. Ya puse las correas iniciales, la primera rueda dentada y los Deep Switch. Utilicé un tubo de aluminio como eje para las ruedas dentadas y pasé el cable del servomotor. Ahora le vamos a poner la balinera a la rueda dentada superior. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!